0demagogia.com 0demagogia.com 0 . 0 0 0 0 0 0 Pulsos pa' matarme y te que maten el examen, tú estás claro. Y ya no tienes que preguntarme pa' tu ver si yo soy duro. Nada más tienes que atentarme. Sigue con tu de mí y no le pares. Sigue con tu adivina y no le pares. Sigue con tu fronteo y no le pares. Sigue con tu de mí y no le pares. Sigue con tu adivina y no le pares. Sigue con tu fronteo y no le pares. No le pares. Que tú lo que eres un guare. Guare, 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 guare. Que tú lo que eres un guare. Guare, 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 guare. Que tú lo que eres un guare. Baby, rap. ¿Qué es lo que? Una vaina bacana. Veo otro nivel. Lalo produciendo en la firma de estudio. El man Racing. Brian El Cofre. Ricardo Relaciones. ¿Qué es lo que? Hoji Music. La verdadera para musical. Tina F. El Joving. Rubén La Para. El Joving. El Joving. El Joving. El Joving. La verdadera para musical. Ella appeló el jambal.